Muy buenas noches amigos broncos, yo el día de hoy subí un video sobre que el noticiero del financiero de la Ciudad de México daba ventaja al ingeniero Jaime, pero una ventaja de un 3% y pues yo la subí y si nos llamó la atención y yo les pregunté cuál era el criterio, qué tendencias usaron, el por qué daba este criterio y les agradezco al financiero que me hayan contestado mi tweet y ellos me contestaron, preferencia electoral según encuesta el financiero, me contestaron de que aquí, aquí puedes ver la nota metodológica de todas las encuestas que están haciendo todas las candidaturas en todo el país, entonces nosotros le di clic aquí y acá están las encuestas electorales de todas las, donde hay en todo el país, en el congreso, en la gubernatura de Michoacán, pero lo que nos importa a nosotros y se les trae Nuevo León, me llama la atención que dice preferencia bruta y preferencia efectiva, la preferencia efectiva no contabiliza el portaje de ninguno, no sabe y no contesta, esto es la preferencia efectiva, es todos los que contestaron por algún partido, me llama la atención que al tener los datos dice, este, vamos a conocer los datos de la segunda encuesta y nos dice, bueno 34 Jaime, 32 en esta Ivón, pero me dice que, este, aquí ven, ah, mil personas, o sea, son mil personas que hicieron el cuestionario de 18 años en adelante, con credencial de elector, aquí lo estoy subrayando, y llama la atención que solamente, de esa encuesta, el 25% rechazó, no quiso contestar, entonces estamos hablando de efectivos 750 personas, que desde mi punto de vista, pues no se me hace un buen número, pero yo respeto a este canal importante financiero, puesto que es un canal, si ustedes tienen servicio de cable, les recomiendo este canal, yo desde mi punto de vista, no, no, consigo eso, hay otros medios que usan más, este, cuestionamientos, más personas, verdad, y también es del 27 al 31 de mayo, creo que del grupo Reforma Norte salió hace días, verdad, entonces, ellos dicen que el ingeniero está 2 a 3 por ciento arriba, hago este video, no quiero ofender a nadie ni nada, verdad, yo estoy con el ingeniero Jaime, pero si quiero ver, yo lo, mi duda era como, que criterio usaron, y se los estoy enseñando a ustedes, entonces aquí, este, mira, me llamo, fíjate aquí, en la efectiva, Ivonne tiene 32 y el ingeniero 34, pero no, no, a lo mejor, se me hace raro que a un gente, de un 3 por ciento, este, con el ingeniero Fernando Elizondo, entonces, si eso se los llamamos al Bronco, 34 más 3 es 37, contra 32, en la efectiva, es 5 puntos, yo siento que, de hecho, creo que el ingeniero ahora salió, lo entrevistaron en el programa, una tras otra, y el ingeniero Jaime comentó que él iba a ganar por 10 puntos, yo considero, yo estimo, a lo que he visto en redes, y por las firmas que consiguió, y todo eso, yo siento que, este, el ingeniero va a alcanzar 900 mil votos, si se hace todo legal, bueno, ese es mi, mi punto de vista, entonces, quise aclarar, verdad, de que esta encuesta, a Jorge le faltó un poquito más de, de personas que entrevistaron, verdad, si son mil, pero bueno, y como les digo, yo respeto a la gente financiera, es gente muy profesional, pero aquí les dejo esto para que esté claro, y esto me da confianza de que, no hubo, así de mala leche que hayan hecho, o sea, de que ellos, no hubo mala intención de hacerla, hacerla, la, la, la encuesta, no la hubo, fueron muy profesionales, pero no más esos detallitos de que el ingeniero Fernando tiene un 3, que eso se lo damos a dar a, al ingeniero, y que obviamente hay que, hay que decirle a la raza que iba a votar por Fernando, y pues que el voto tiene que ser bronco, verdad, y bueno amigos, pues este, muchas gracias por, por ver este video, espero que haya sido aclarado, y raza, este, no, no nos, claro, si nos da coraje todo eso, pero, este, vamos a quitar nuestro coraje, yendo a las urnas, a, a votar, verdad, ahí donde si nos vamos a, a quitar el bipartidismo, muchas gracias, que el Señor los bendiga, y este, seguimos orando por el ingeniero Jaime Rodríguez, verdad, para que el Señor le dé sabiduría, le dé gracia, hubo un rey en Israel, el rey Salomón, que le pidió sabiduría a Dios, y en su reinado hubo paz, inclusive países de guerra con Israel, como Líbano, ayudaron para terminar el templo en Israel, con madera y otros materiales, pero bueno, eso es otro cantar, gracias raza bronca, y hay que echarle más ganas, como dice el ingeniero, no nos asoncemos, hay que echarle ganas.